qué tal amigos buenos días les quería mostrar la última tirada así le decimos aquí del concreto en esta vamos a hacer lo que son las banquetas alrededor de esta área que como muchos ya saben si han seguido este este trabajo en medio va a ir hasta el pasto artificial entonces la vez pasada que ya vieron el vídeo hicimos los escalones escalones de allá hicimos toda esta área de aquí entonces ahora falta lo que son las banquetas ahí donde están los muchachos van a ser una fuente y en este lado lo que falta van a ser los los a las losas esas y aquí vamos a hacer lo que es el cimiento nada más del del asador el cliente por cuestiones de presupuesto no lo va a poder hacer llevar a cabo en esta etapa entonces lo vamos a hacer en una segunda etapa entonces lo que se va a hacer vamos a poner todas las utilidades adentro de esa caja de concreto que ven allí entonces vamos a echar todo el concreto que quede ya bien parejo y le vamos a dar el acabado lavado para que no se note que que algo va allí ya después cuando esté listo vamos a poner las varillas con un hipoxi y es como se va a hacer esto se los quería mostrar y para que vayan a vayan dándole seguimiento a este trabajo hay en la parte de atrás también lo nuevo lo que ven allá atrás se hizo otra otra pequeña pared de contención ya es la última vamos a remover esa tierra que ven allí y ya vamos a empezar en lo que son los acabados en este trabajo vamos a remover toda la tierra vamos a emparejar allí en esa área pues vamos a poner adoquines que también les voy a hacer un vídeo de eso y ya vamos a empezar a hacer los acabados en las paredes que en este caso va a ser estuco estuco del del liso entonces eso también se los voy a mostrar y para que ustedes vayan vayan viendo también ya se echó al concreto y se emparejó lo que es la banqueta amigos y ahora vamos a darles su trabajo hasta que quede bien les quería mostrar esta área aquí aquí donde ven este este hoyo ahí en esa parte va a ir una va a ir una bomba porque aquí van unas fuentes entonces ahí se dejaron todas las líneas del agua líneas para meter electricidad que nada más lo vamos a utilizar para correr el cable de la bomba hacia afuera que después les vamos a estar mostrando pero aquí vamos a hacer las fuentes así se ve el trabajo de las alturas ahí va quedando y va quedando ya pronto vamos a poder emparejar vamos a poder empezar a poner las losetas allá esa área puro concreto hasta afuera aquí van a ser los los pavers o adoquines pasto artificial ahí en ese cuadro y ya vamos a empezar también a terminar las paredes así es como se ve de acá de arriba ahí va tomando forma el trabajo así es como va el concreto amigos ya se ya se está echando esa área donde va a ir el asador y aquí Arturo está haciendo las losas estas pero lo que les quería mostrar es ven la unidad del aire acondicionado vamos a poner concreto bien parejito en la parte de abajo para que quede bien anivelado no quede no quede muy honda y para hacer eso pues la levantamos con con esos cinchos para peso y le hicimos eso para poderla levantar y poder trabajar abajo ya una vez que seca el concreto entonces la vamos a bajar entonces son son cositas que se miran pequeñitas pero al final todas esas pequeñas cositas hacen que el trabajo se mire muy bien y aquí pues tenemos todas las utilidades para nuestro asador ya la línea del gas la pueden ver como la tomamos de ahí de la casa está ya ahí adentro y todo eso va a ser para electricidad para todas las utilidades que necesitamos para eso también entonces así es como se va viendo hasta este momento ahorita ya nada más se va a hacer la banqueta para la entrada y terminamos con todo lo que es el concreto entonces ya empezamos a hacer la siguiente fase amigos pues ahora ya nada más queda lavar el concreto ustedes ya vieron en los otros videos como es que se lava pero ya nada más estamos lavando lo que lo que fue la última tirada que son las banquetas así va quedando miren ahí va la banqueta alrededor y aquí en esta pilita que está aquí pues ahí va a ir la la fuente le vamos a impermeabilizar le vamos a hacer su waterproof para poner la bomba sumergible para las fuentes que van a ir aquí y pues como les dije ahí van todas las tuberías que ocupamos de agua y las salidas y todo lo que necesitamos para lo que es la fuente entonces así va quedando todo el trabajo también acá están otros muchachos lavando en el otro lado ya ahorita les voy a mostrar ya una vez que quede todo y les voy a hablar un poquito acerca de los drenajes ya que muchos preguntan acerca de los drenajes bueno amigos pues ya con esto damos conclusión a esta etapa de lo que es el concreto miren ya quedó todo lavado ya quedó todo todo bien limpio detallado les voy a mostrar la parte también detrás ya están todos los patios miren como pueden ver ya se bajó lo que es el el aire acondicionado en su lugar se acuerdan lo teníamos suspendido en el viento ya están todos los los patios ya se concluyó todo el concreto y ahora pues estoy emocionado porque empieza otra etapa que es la etapa de los acabados entonces es lo que sigue ya enseguida vamos a empezar a poner lo que son los adoquines vamos a mover la tierra que tengamos que mover aquí vamos a poner los adoquines vamos a empezar a hacer el estuco en todas las paredes que ven aquí vamos a empezar a preparar para el pasto artificial y vamos a hacer también la loseta que ya les dije va a ser con con de imitación a madera porcelana entonces todo eso es lo que viene enseguida así que va a haber va a haber nuevos videos que van a ser un poquito diferentes ya no tanto lo que es el el concreto como ya han visto pero son las etapas de de los trabajos para las personas que que preguntan mucho acerca de del agua y del agua que como le haces pues ya les he grabado algunos videos de este trabajo pero miren todos esos tubos blancos que ven donde quiera son son puros son están en un sistema de drenaje esos tubos blancos son drenajes entonces todo el agua que cae aquí pues va directo a esos tubos también les voy a mostrar en en lo que son las caídas del agua del del techo que se le conoce como gutters aquí miren esos que vienen de arriba las gutters o canalejas van directamente conectadas a los drenajes entonces en sí no tenemos no tenemos nada que preocuparnos por el agua entonces amigos esperen nuevos videos les quería mostrar como se mira el concreto como se ve todo ya nada más lo vamos a dejar lo vamos a dejar fraguar yo creo que aproximadamente unas seis semanas para poderle poner el sellador pero tenemos que acabar todo lo demás incluyendo la plantada de todas las plantas que van aquí y también se los voy a estar trayendo aquí para que vayan viendo los videos así que amigos espero que estén disfrutando todos estos videos déjenme las preguntas ahí en los comentarios cualquier duda cualquier pregunta pues ahí les voy a tener amigos suscríbanse al canal y gracias por el apoyo y nos vemos pronto en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!